Nova Inbox pata de cabra para Pies de patinete 100% compatible para Xiaomi M365 Scooter El pie de apoyo es de hecho de un material alta calidad de aleación de hierro y aluminio duradero, no se desforma rápida y es antioxidante. El soporte para parapies de patinete eléctrico Xiaomi M365 se puede plegar y usar fácilmente, ayudar a estacionarlo en cualquier espacio sin desgastar el scooter. El montaje es simplemente fijar el soporte de pie con los tornillos sin quitar ninguna parte del scooter. La parte inferior del pie de estacionamiento está diseñada con ranuras para que los pies de apoyo sean más estables. Y contiene un regalo hecho de silicona para protección a la punta de soporte de pies. Secotec Patinete Eléctrico Bongo Seria Potencia Pues llevaré un mes usándolo más o menos. De momento todo muy bien. Lo uso para ir al trabajo y siempre en carril bici. La batería le dura dos días o incluso algo más pero yo no la apuro tanto. Es bastante robusto y cómodo y sencillo de manejar. Muy contenta con la compra. Gracias. 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 Apolo Stunt Scooter Genesis Pro Stunt Corre bien, pesa poco. Tiene las ruedas y la plataforma un poco más grande que los freestyle puros, pero se pueden hacer buenos saltos y giros. El chico no ha parado de usarlo desde que se lo trajeron en Navidad. Ya se ha roto la tapadera lateral de plástico del manillar de los golpes y uso que ha tenido. Buena compra. Madkick Pro Scooter Blue Black El producto nos pareció genial, es verdad que hemos leído varios comentarios que nos echaban un poco para atrás, pero son más los buenos comentarios que los malos, por cual finalmente nos hemos decidido a comprarlo y no nos arrepentimos. Mucho mucho mejor que la descripción. El envío es súper rápido y por el precio la verdad es que está súper bien. Guardabarros trasero para scooter soporte de trasero Lo que más me gustó es que trae tornillos de estrella para sustituirlos de fábrica que son muy malos, es perfecto al original lo único es que el color es negro y mi patinete es más gris. También equipado con su protector anti movimiento lo único malo me costó un poco colocarla en la pieza cerca del freno de disco pero es porque entra a presión. Gracias por ver el video.